Vamos a ver los buenos laboratorios, y por lo menos los resultados que recibimos de la generación de los órganos acreditadores, que son CIS, CACER y CACERCAS, nos exigen que estemos actualizando todo lo que viene siendo la tecnología que se aplica en estas áreas del conocimiento. Así que a través de los programas integrales de fortalecimiento de los institutos teométricos y de forma de aportaciones múltiples, la Dirección General, la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno Estatal, que nos han asustado recursos para poder usar los requisitos de equipos que se requieren. Estamos hablando de esa ley de medicina, tasas o menos de 30 millones de pesos, que se van a enfocar en el área de mecatrónica, la ley de generación industrial, mecánica, electromecánica, eléctrica, el área de administración económica y administrativa. Por todas estas carreras son las que tienen que estar acreditadas y requieren ya una buena actualización en algunas áreas, porque en los principales de este año recibimos la visita de estos organismos para el seguimiento a los acuerdos que llegamos hace 3 años. Por tanto que en el campo que comiten las pruebas de conocimiento, les damos atención a las personas para que también dejen ser seleccionadas, todos ustedes esperan los programas que actualizan son, que permitan a los alumnos de la casa de las pruebas futileras, contar con las seleccionadas de vernos, que acuerdan a las necesidades de cada carrera. ¡Gracias!